Música Hola amigos de Youtube les vengo con un nuevo gameplay para el canal Y hoy tenemos otra vez Dragon Ball Xenover 2 La otra vez me salte el 2 Dragon Ball Xenover 2 Aquí está Gohan Joven Bueno la pelea de hoy por fin En los comentarios pidieron personajes del nuevo Dragon Ball Xenover 2 Porque la otra vez me pidieron Tipo O sea venían del Dragon Ball Xenover 1 Y no son nuevos Y es una batalla muy curiosa ¿Dónde está? No este no Es Cooler Muy buen personaje, está muy bueno Mira como se le mueve la cola La pose más conocida de Cooler Bueno Cooler contra Mira está Black Goku Aquí Black Goku Creo que me la pidieron y muy pronto seguramente Va a aparecer A ver Contra Bardock Time Breaker Es uno de los personajes más fuertes según Dragon Ball Heroes Porque no sé que lo aumenta mucho el poder Bueno la última vez peleamos acá Y bueno vamos a la siguiente que es el sitio aterrizaje Que es donde aterriza Radix Y donde se lleva a Gohan Se lo lleva Lo secuestra Bueno es una batalla curiosa Por fin pidieron personajes Del nuevo Dragon Ball Xenover Espero ganarla porque Creo que tiene carga máxima La otra vez me recontra calenté No habla Ahí está Vamos Cooler Bueno este Bardock Es bastante fuerte ¿Qué pasó ahí? Qué buen combo ese Ole Bardock Está bueno este personaje Los dos están buenos Y ahí está Toma A ver Carga máxima Por fin Carga máxima Adiós Está complicado Me cago Se cayó Cooler Vamos Vamos Pégale Pégale Un Aver Aver Mierda Lo mejor es que te pega con la cola Y Aunque el quede lejos Te pega con la cola Ese combo es muy extraño A ver que tiene Racho Destructor A ver A ver Me lo esquivo Uy me quedé sin resistencia Quieto A ver Vamos a esperar Vamos a pegar un poco Ahí super mazo Rayo Toda Uy destruyó todo A ver Me cago Tenemos que ganar esta pelea Porque la anterior No la pudimos ganar Y va Es como muy extraño Se queda quieto Porque A ver Super ataque Bueno todavía no Porque no tengo carga No me dejo ganarlo Este Bardock No me deja ni respirar Vamos Ahí está A ver Vamos No sé qué toqué Me cago en Bardock Creo que estoy ganando No es tan fuerte Este Bardock Sabio Sino Enmascarado Ese coso De energía negativa Y abajo Déjame cargar Vamos a terminar Con el super ataque El super ataque No me deja Ahora Dale Ahí está La supernova Toma Es la supernova Uh no le ganamos Hubiera quedado Re Pero muy bien Si La vencía con la supernova Pero creo que lo voy a vencer A las piñas O no O con el rayito Ah si lo deja apretar Le gane Oja ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En Uh ¿Cuánto ganó? Cuatro minutos En cuatro minutos Le pudimos ganar Eh Gané Por fin Carga máxima Un personaje con carga máxima Ay Dios Bueno Esto fue el gameplay De hoy Miren Yamcha poseído Creo que uno pidió Yamcha Pero no el poseído Le pregunté y todo Pero es este Yamcha el que pidió Que en algún momento dice Mr. Satan vs Yamcha Por favor piden a Machine Vegeta Qué buen personaje Quiero usarlo Va ya lo usé Pero en un gameplay No sé Bueno Este fue el gameplay De hoy Entonces Le pudimos ganar Según la batalla pedida Primera victoria Primera Tengo una victoria Y una derrota Acá está Supercooler Me gusta más Supercooler Que el cooler normal Acá está Metal cooler poseído Bueno Acá está Golden Freezer Poseído O Todavía en el logo Del Timebreaker Si sería Poseído Freezer Dorado Super villano No sé por qué aparece Un cuadradito En medio del cooler Y el super villano Acá también aparece Bueno amigos Espero que les haya gustado El video Like y suscribirse Si te gustó Y no te olvides De comentar el video Que te pareció Y pidan batallas Pero de los personajes Nuevos Del Dragon Ball No de los anteriores Sería aburrido Como dije Pueden pedir a Majin Vegeta Agatarles Supercooler Metalcooler Hasta este mismo Cell Hasta el Cell Este poseído Quien más Es nuevo Bueno Este no No lo piden Hanemba Poseído No lo sé Tengo que coqueta Ya lo sé Hasta a Black Goku A Black Goku Ya me lo pidieron En una batalla Y no sé Cuando lo voy a A Trunks El nuevo Trunks Este del futuro Bueno Espero que les haya gustado Me despido acá Nos vemos en el siguiente video Chau XD